Gracias. Bueno, no, ahí están los aspirantes, yo quiero oír preguntas de ellos, si tienen dudas o qué, porque ahora van a tener que ir a machetear, a ver, esto es mucho más de lo que se les va a pedir en algún examen de primer nivel, pero de cualquier manera no se puede cortar las cosas como para dar un muy, muy, muy básico sin permitirles empezar en lo que es la propagación. Muy silencioso, Tato. Tato, te hago una consulta, no obstante las malas condiciones de propagación, y vos teniendo alguna de las antenas direccionales de funcionamiento, ¿estás escuchando las estaciones de DX y alguna de esas raras expediciones que no se suspendieron en la pandemia? No, prácticamente nada, prácticamente nada, en realidad ahora se tendría que, que hoy es mucho mejor en 40 y 80 metros, pero este ciclo solar ha sido muy particular que ni aún la banda baja, cuando uno esperaría que las condiciones fueran mejores, porque estamos en el valle mismo del ciclo solar 24, entre el 24 y el 25, están pésimas las condiciones en todos lados. Lo que sí hay es ahora la nueva gloria de la radioafición, que es de computadora a computadora, que es del FT8, hay muchísimas situaciones. Entonces la gente se descorazona y ni siquiera llama en las frecuencias de CSV o de CDW, que es mucho más cómodo en las otras, que con muy poca propagación transmiten de uno para otro, y entonces, de esa manera, siguen con lo que ellos dicen que es radio. Para mí no me convence mucho, pero algún día voy a hacer. Estaba abierto, o sea, que respecto de eso, hace dos o tres años atrás, en 80 y en 40, para esta época del año, particularmente había, había condiciones, había de X, uno escuchaba, ¿no? Y eso que yo, por ejemplo, estaba sin antena direccional, y ahora no se escucha absolutamente nada, muy esporádicamente, escucho que estaciones argentinas están llamando a DX en 40, y en 80 no escucha a nadie, y a veces escucho que les contestan del Pacífico, pero no acá, claro, no tengo anas direccional, pero es muy poca la actividad respecto a los años anteriores, precisamente tal vez por eso del mínimo ciclo solar del actual, ¿no? O de esta transición del 24 al 25. Así es, así es, es pésimo, y además es larguísimo, porque estamos en esta transición y ya van a ser dos años, por eso dice que este va a ser otro, otro periodo, así de, la mínima de, ahora va a ser la mínima de no sé qué, pero que realmente, casualmente ayer estaba leyendo que con los datos que han recogido estos últimos meses, creen, 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 que el ciclo 25 ha empezado en enero de este año, porque aquí la determinación de un ciclo a otro, en lo que hacen las manchas solares, se produce cuando la polaridad del magnetismo se invierte, es decir, el polo norte pasa a ser el polo sur y el polo sur pasa a ser el polo norte en la mancha solar. Entonces, si nosotros estamos viendo que una mancha solar del siglo XX, del siglo XXIV, ha tenido la polaridad magnética al norte, que de golpe aparece una, una mancha solar con polaridad magnética sur, decimos, ah, aquí ha cambiado. Pero así es tanto, hemos tenido meses de 20, 25 días sin ninguna mancha solar. Entonces, y no mejora, porque voy de un día para otro, dice, ahora actualmente no hay ninguna mancha solar. Y entonces, la propagación está muy, muy comprometida en las bandas altas. Ahora, también es porque la gente no está. La experiencia del mes que viene, que es el concurso de Secure Worldwide, y siempre hay estaciones, nos costará más comunicarlas, no serán las que están tan lejos como nosotros quisiéramos, los de aquí no son tan intensos, pero aparecen las estaciones, ¿por qué? Porque empiezan a llamar. Ahora la gente está descorazonada, las condiciones son pésimas. Entonces, todos los que están, se van a FP8, que ahí sí hay mucha actividad, porque eso con dos chirlitos llega a cualquier lado. Bueno, no sé si alguno de los aspirantes quiere hacer alguna pregunta, tiene la posibilidad de una persona que, como podrán haber apreciado, conoce de los ciclos solares, tiene unos cuantos ciclos solares, encima usted, doctor Rivas, creo, ¿no? ¿Cómo? Que tienes unos cuantos ciclos solares que has experimentado, te digo. Ya me estás diciendo, viejo, no te haga el pícaro, ¿no? No, pero mira vos, yo he tenido la suerte de ser radioaficionado en el 23, ¿no? Que más actividad he desplegado. Así es. Y vos sabes que lo que, la información que pones ahora vos, hace tres meses atrás, vaticinaban que este ciclo 25 iba a ser una locura, que iba a ser mayor que el 23, y como dices vos, ahora las imágenes son cada vez más chicas, ¿no? Las curvas son más chicas, menos elevadas. Todo el tiempo nos juega truco el sol, no podemos pegarle donde, nunca le aceptamos. Bueno, Tato, en nombre de la Comisión Directiva del Real Club, te agradecemos enormemente este de partir los conocimientos tuyos y permitirle a los chicos conocer de tu boca y de tu experiencia respecto de las condiciones que nos esperan a los radioaficionados y a los futuros radioaficionados, ¿no? Eduardo. Y bueno, esperamos que esta charla no sea la primera ni la última en este sistema, sí. Bueno, ando bastante. Sí, Álvaro. Sí, Álvaro. Sí, ¿quién habla? Sí, Eduardo, Fabricio. Quisiera hacer una pregunta. Sí, Fabricio, ¿qué quieres saber? Me quedo en un poquito de duda la propagación. Sí, sobre el tema de la propagación de la aparición de los meteoros. Sí. Se llama Meteor Scatter. Es decir, que hay diversión de la onda de emisión porque ustedes cuando transmiten en VHF y en UHF, la onda sale para todos lados. No es que salga en la dirección solo de la antena, sale para todos lados. Pero como tiene características particulares la frecuencia en la que están transmitiendo, se usa fundamentalmente la línea de visión directa y la reflexión en tierra. Ahora, cuando hay Meteor Scatter, ¿qué quiere decir? Va pasando las... Hay dos o tres veces al año que nosotros pasamos por colas de cometa cada rato. Esas colas de cometa producen ionización. Producen ionizaciones muy breves. Entonces, vos apuntando para ahí, consigues usarlo como espejo para llegar más lejos, digamos así. De nuevo, el Meteor Scatter se usa sobre todo en las frecuencias de VHF y UHF, desde seis metros para arriba. Y se puede conseguir... ¿Una con la pasiva puede ser? Es interesante. Cuando leas en el diario, porque suelen avisar, lo ven en Facebook, no me acuerdo ahora las frecuencias de cuándo son. Hay dos épocas al año y están pasando. Y vas a ver porque... Linda época para salir a mirar el cielo, porque lo ves, ¿no? Caen muchos meteoritos. Es lindo para ver también, no solo para transmitir. En Facebook sale y en el diario suelen salir. Las Perseidas y la otra, no me acuerdo cómo se llaman. Las Nereidas. Eso. Las Nereidas. Las Nereidas y las Perseidas. Bueno, ahora les voy a mostrar algo, pero prohibirlo va a verse. Dale. Esto... Bueno, para que vean lo que la tecnología quiere hacer, pero no puede porque el sol no coopera. Ustedes ven, este es el... Esperate que corre esto de aquí. Este es el último transeptor de la Kenwood, el TS-890. Como ustedes ven... ¿Ya lo tienes en tu casa? Sí. Tengo tres, ¿no quieres? Te preste uno. Tramite desde... Desde 160 metros a 6 metros. Todos los modos, miren, tiene una pantalla que les permite, aunque ustedes estén aquí, les pueden ver, ven en la pantalla dónde están las otras estaciones. Tiene una tecnología de avanzada con múltiples filtros. Y este es el Yaesu, el FT-101 Mike Papa, que también tiene lo último de la tecnología, de nuevo con su pantallita, porque esto está de moda, miren la pantallita, es tridimensional, ¿eh? Y tiene dos receptores separados completamente. Este es uno y este es otro. Y este es el de la ICOM, el 7700 de la ICOM, que tiene incluida la fuente de poder y tiene de nuevo todos los chiches que se lo puedan imaginar. Entonces, cuando tengan 4.500 dólares para tirar para arriba, ya saben, cualquiera de estos pueden comprar. Y ahora te voy a mostrar... En esos valores están tanto, yo creía que más todavía. No, no, estos son la base, no es esto para empezar. Hay otros que son más caros todavía. Ah, es el mínimo. Es el mínimo. Y esto es el parque de antenas que voy a poner cuando Pilchard se decida visitarme. Este es 7JAP1-1-Alpha-Alpha-Alpha. Parece que el tipo tiene una fábrica de algo aquí. Y tiene aquí una torre de 44 metros, una antena de 3 elementos para 80 metros. Aquí tiene otra torre con una antena de 4 elementos en 17 metros y 7 elementos para 15 metros que tiene 21 metros de alto. Aquí tiene 12 y 10 metros a 28 metros de altura. 7 elementos en 12 y 7 elementos en 12 en 10 y aquí tiene la antena de 6 metros tiene 7 elementos y aquí la antena para 40 metros 4 elementos. ¿Qué tal? ¿Les faltó alguno? No, falta que les enfase nomás. Seguro que capaz que las tengas enfasadas encima. Qué bárbaro. Bueno, no los entretengo más. Eso tenía para molestar nomás para que se pongan tristes. Para que nos entusiasmen y reclamo a pinche que vaya. Algún día que venga. Cinco años que lo espero. Va a ser un ciclo solar. ¿Medio ciclo? Medio ciclo, sí. Por eso sigo esperando para ser un ciclo. Bueno, me alegro de verlos. No me han visto porque no anda esa cosa, pero gracias por prestar atención y a sus órdenes para la próxima. Un abrazo. Chao. Un abrazo, Tato. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Tato. Un abrazo, Tato, y gracias por acompañarnos con tu sapiencia. Chacón. Chacón. Chao, hasta mañana.